Te digo, sale una stone 5 con todo eso corregido Y el que juega así, él lo va a llevar el diablo Hermano, eres tú Libera a mi hermano, killer beat Este minuto es increíble la semana Yo no hice eso cabrón Vamos hermano Minato, enseñémosle cuál de los dos está más roto Este juego debió llamarse Neji y Minato Uzumaki Boruto Ya lo sabe pero yo soy un loco Hola NGamer, ¿cómo estás? Aquí peleando contra mi hermano, el Minato 2 Que si tú puedes jugar, si, si tú quieres ver, yo lo puse de 4, realmente se lo vi En qué tú juegas, depende Porque esto no tiene crossplay No te mande hermanito mío, entra del juego Y envíame tu IG Ah, no, 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 espérate, no No tiene crossplay, estamos jugando desde el Playstation Malamente Lo siento brudas Estamos jugando en el play Ok Está bien Está bien, disculpa Kilebi saben que no son más rápido que el dios Minato ¡Muy lento! ¡Nada! Perdiste hace rato, soy tan rápido que te quité la vida y ni cuéntate ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, eso sí Coño, ¿quién soy yo? No se me ve bien la, tú sabes, como la desbaratada de la cara, y no sé Espérate, que estaba en un relleno metido ¿Qué yo estoy haciendo? Eh, yo sé que Minato tiene mucho combo infinito, lo que yo no sé verlo ¡Pero el jugará! Me va a dejar Ya me di cuenta que tiene combo Claro Era justo Te recomiendo un Team Madara Edo con el abanico del... Ah, sí, son muy buenos realmente ese grupo, pero como yo estoy jugando con amigos a lo loco, no me enfoco mucho en competitivo, ¿me entiendes? Solo en partirle la madre loco con cualquier personaje jajaja no Naruto falso debil debil darte en adopción jajaja jajaja ok vamos allá Jajaja 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 o vayese de ahí papá jajaja jajaja jajajaja El que se me olvidó Te reto para la partida que sigue Un fan random, a ver si puede Dale, tú me dices a quién coger Pero cuando me toque sí gano, claro Tú ves, y... Porque hay dos gente más tú ves conmigo Y después le toca a él ¡Honchale! Me confundí ¿Cómo? Ah, el D sí me da ¡Honchale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Diaaabro! ¡Brother! ¡Para la próxima! ¡Mira que invitioso! Intento copiarme con un gorro de vaquero, pero... ¡Vamos allá! ¡Naruto Uzumaki! ¡Gracias! 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 ¿Y esta muchachita aquí? ¿No era esa? ¡Toma! ¡Oh! ¡Pues vuela! ¡Mira! ¡Un maratón! ¡Bombasa instarada para allá! ¡Dora! 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 ¿Qué fue? ¡Se friso! ¡Ay, te salvas! De eso le digo yo la locomotora ¡Ayuda! ¡Yo no estoy haciendo eso! ¡Esos combos tuyos que me dejan friso y me tiran harto! ¡Vaya de ahí! ¡Porque yo soy Hrakagi y tengo fe en mí! ¡Váyese de aquí! ¡Nadie lo quiere! ¡Váyese de aquí! ¡No! ¡W! 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 ¡Noyosu! Mira, me quitó una manga, me la rompió Ya no estoy a la moda Mira cómo le cruzó por el lado Dice, ¿qué a lo que? ¿Cómo ustedes están? ¿Qué pasa aquí? No quiso desaparecer A mí siempre se me olvida que yo puedo cambiar de personal Está cerrada, nada más vino aquí y fue a correr Yo creo que tiran harto y que anda la otra A mí siempre se me olvida que yo voy a hacer Y siempre se me olvida que yo le hice Y siempre se me olvida que yo le hice ¡Qué pasa ! ¡Pero más grande! ¡Dio más grande! ¡Pero más grande! ¡Pero más grande! Ya, pues yo no entiendo Y me bajó la defensa, el salvaje ¿Qué va a hacer con esto loco? ¿Qué va a hacer con esto? Ni así le da la zarada Pero por qué me deja bailando A esa señorita le debieron poner que mande a bola a la gente Verón, no pude ganar, hice lo posible pero no sé que se le metía en el caguer en el final que empezó a tener EFE Dime EFE por mí ¿Qué pasó? Yo también tiro a humo, recuérdate que yo soy Wiz Khalifa No te puedo meter ahí ¡Mucho humo, braves! Esos golpes me gustan, de que como bocheador tuve La voluntad de fuego está dentro de mí ¿Cómo? No entiendo, no entiendo ¿Cómo es que juega un MQ? Venganme No Demasiado inteligente Diablo, cuando llame a Choji No entiendo, no entiendo Empezó a lagar por alguna razón Espérate, fue a mí o fue a Choji No entiendo, no entiendo Rompe muela Vuelvo en corto, voy a reiniciar la PC Dale brother Inicia esa PC No hay problema, dale Gracias por estar aquí Eso ni se ve cuando él hace un agar Porque yo ni cuenta, me lo Ey periquito, no es en level Al menos No hay problema No hay problema No hay nada No hay nada No hay problema ¡Adiós! ¡Woo! Eso más rápido, ¿oíste? El agarre classic no se ve. El golpe, los golpes son ahí mismo. Yo soy... Ya. Lo que hace la gente lo hace. Yo te voy a enseñar el par de clases. Toma, tiza. El tiratiza, el borrador, ¿eh? El Tom. Buen... El diablo. ¡Aprende! Dos más dos son cuatro. Eh, que lo quebró en el game, ¿no? Ya, ¿el aprendiste qué le pasó a la PC? Ah, pero la verdad es que yo tengo chakras. Me he decidido. No me importa que seas el dios Itachi. Te enseñaré par de clases. No me importa. No me importa. Aquí, ahí está. No me importa, no me importa. No me importa. No me importa. ¡Suscríbete! ¡Woohoo! Matematica en YouTube, socialista ¡Suscríbete! ¡No, para atrás, no! ¡Te salvas, te creen en el ojo! ¡Diablo! Ahí la manqué cuando eché para atrás ¡Suscríbete! 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 OK, pero la versión de PZ no se puede doblar O sea, porque por ejemplo, esta versión del Play es en latín Diablo Maldivado Itachi Como infinito de otra forma ¿No aprendiste la última vez? Mira muchachito, te loco A los mayores no se le da Y te quemaste No pasaste Este fue granazo Oh, yo no sabía eso Ah, pues lo entiendo Y pudiste, o sea Pudiste resolverlo Para ponerlo, o sea, en latino Yo lo tenía en latino Al comienzo, pero mucha gente me entró Y dijo como que prefieren escucharlo En valla, en japonés Entonces lo cambié, pero a mí Me da igual, la verdad, lo que Naruto y Goku Me da igual escucharlo en español Dale, porque no se escucha tan mal, la verdad ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Eh, tenía una PC Pero la que tengo ya empezó a dañarse Y ahora mismo estoy ahorrando A ver si me compro una el año que viene O sea, una buena Por eso estoy ahorrando Bien Que no quiero una porquería Porque cuando se trata de PC Mejor compro una buena Si no, no compro nada Entonces para acá, para mi país Son un poquito caras Las PC Gamer, la verdad Y tú y yo sabemos Que ellos lo consiguen gratis Le invito de alguna forma A la tienda, bueno Las cosas están mucho peor que México En este sentido de precio Ya tú puedes saber Si en México está grave Imagínate que Porque en tu país Por ejemplo El dólar Vale Seguro que unos 30 o 20 pesos ¿Tú sabes cuánto vale el dólar aquí? Aquí vale 54 53 Ya tú puedes saber 53 pesos Vamos a dar Que te cogí a Jesus Mami del chakra Venga acá Coño, no vi eso ¿Esto qué? Pero wow Las 7.20 Que no está tan cara La que Ajá, ¿cuánto vale esa En dólar? La que tú me estás Sí, sí Gracias Mami del chakra A ese le digo El carpintero no jutsu Está duro Está duro Mami del chakra Mami del chakra Te he visto No me fijé que no tenía teletampo Yo esperaba que te iba a dar la golpea de caguya No amigo, estás re cara ¿A qué tú le llamas cara? Dímelo Claro, eso es lo que quiero ver Porque él me está recomendando que él tiene Pero no, a las 7.20 dijo Pero yo quiero saber cuál es Oigan, pero no repetan ya Mira ¿Qué pasó ahí? Ya, globito, te moviste Oh, lo cambió de dirección Coño, pero ¿por qué me da? Pero... Ok, ya yo entiendo Este es tu truco Yo no hice eso Yo no hice eso 91.90 91 dólares Pero que... O sea, la computadora El CPU vale 91 dólares O la tarjeta Me imagino que la tarjeta En mi caso En mi caso Estoy ahorrando, ¿verdad? Y me gustaría comprar una por lo menos O sea, la PC completa que valga por lo menos Tengo entre mil dólares por ahí De mi país, claro Por lo menos Porque el punto mío Es como para poder Jugar algunos juegos Pero también transmitir en vivo Porque... Quiero hacer transmisiones Por ejemplo En Twitch A la vez que YouTube Cosas así Y en Facebook Pero... Ya con el tiempo Yo te sigo Mientras tanto Voy a llevar ahorrando El tiempo pasa rato Espérate que no te escucho bien Hay mucho ruido la PC ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Tú sabes como se llama eso Confusión Hay un jügco Abaño Ah y si Y oye, que ya no lo he usado ¿Tú te imaginas alguien Que fuera... ¡Fuerte! ¡Jajaja! Ten cuidado Que no es fácil Hay dos mil dólares O un mil y pico Por un CPU Y venga un maldiva viros A dañarte todo La preocupación ¿Sabes que eres tú? ¿Qué hacías sin esta dimensión? ¡Maldita! ¡No, burrito! ¡¿Qué es el de lag?! Parece que los servidores se están jodiendo. Se lo están apretando a Naruto Tsuburuto. ¡Maldita! ¿Qué? Coño, yo me confundo. ¿Por qué yo veo a Boruto dando golpe? Pienso que tú todavía estás... Sí, pero los servidores se caen a la vez. ¡Qué mata, mi amor! ¡Dale! ¡Ya, hombre! Mira, mira Ya me jodí Ya lo metió con todas las recadas Sí Yo no sé ni cómo te dio tiempo Gracias por meterte, hijo Adiós, burrito No sé ni cómo te dio tiempo Ay, nada, está bálvara Ya, yo te voy así sincera, me duele en ya lo veo ¿Qué tienes que hacer? Ah, ok Ah, ah ha Ah, ah Ah, ah 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 Es mi mujer, ¿cómo hace? Ah Ah Yurtín, mete Yurtín Vamos a ver, vamos a ver ¡Eso no tiene lógica! ¡No! ¡Pero mejor que me metí a Inundi! ¿Sabes? Yo antes era como tú, ¡no me muertes! Oye, que si pusen el relleno Pero de mala mía, no puedo Eh, sí, F Bueno, a los dos A Dark y a NGamer me tengo que ir Dark, un gusto conocerte Y NGamer también